¡Algo, eh! Estamos grabando, ¿sí? Ya me entendí Felices Dígate algo así también Bueno ¡O te escuchamos! El de Chismar, el de Chismar, el de Chismar, el de Chismar, el de Chismar Pero ya, seguimos con Peraza Qtetfe Que si se fue Qtetfe era en el canal, después de que dice, cuando salamos de la guerra Dice Dice El que veo en el botín Botín de guerra Vio una mujer hermosa No, se pasó de ayer, pero es otra cosa Es otra mujer Es otra mujer, pero otro botín de guerra No sé, ve la casta alejada y ya Y la voy a tomar por exporta Dice De la Torá acá hasta la banda ilícera Y en Akashor Hu Májira Y Shaina Veizur Dice que si no fuera por Akashor Hu Que Akashor Hu lo permite Esto sería una previsión Y Shaina Veizur Acá El Pasur dice que Cuando tome el botín de guerra Va a ver la mujer hermosa y la va a tomar por exporta El Forjul lo está permitiendo Dice lo que va a pasar Lo que va a hacer Si no fuera que Akashor Hu lo permite Esto sería una previsión Sería un Isur Y en Akashor Hu O Al In Ma-sa-a So-fol-ior Sona-a Shaina-a Shema-a-harath Ki-i-ena-le-ish Dice, pero si la va a tomar por esposa Al final la va Va a ser la mujer odiada ¿Por qué? Porque después viene el paso que dice que va a tener un hombre, dos mujeres, una que quiere y una que no quiere. Y esta va a ser la que él no va a querer. Besofo, Leolín, Mena, Ben-Soreo, More. Y después va a tener, de ella va a tener un hijo que va a ser un hijo malvado. Es el hijo malvado que habla de la Torah, no en la realidad, sino Ben-Soreo, More, un hijo que no escucha a los padres. Y Belín, Bajel, Mismehu, Perashota, Loro. Por eso esta perashot, no, no es real. Por eso estos pesuchines están unos con otros, enganchados. Por eso las perashotas están juntas. Absalom, Ben-Majá. Absalom, el hijo de David Amel. Y el hijo de David Amel, Májá, una de las esposas de David, era una mujer muy hermosa. Y el hijo de David Amel, Májá, Májá, David Amel, Májá, David Amel, Májá, David Amel, Májá, David Amel. Y el hijo de David Amel, Májá, 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 Májá. Y el hijo de esta mujer hermosa. Él traicionó al rey. Lo quería matar al padre. Y se comportó como un hijo de esta clase. David se escapaba del hijo cuando, mientras David se escapaba de Alshalom, David compuso el tercer salmo de Alshalom que dice, Mismole David empieza el Mismore a decir el Mismore, el canto de David el salmo de David mientras escapaba de su hijo Alshalom me callé dice, y se lo traen muchos comentaristas sobre esto es muy difícil de entender ¿por qué ese canto, salmo de David? está escapando el hijo que lo quiere matar eso es un canto dice, tendría que decir quinal de David como que algo que David está mal que está sufriendo por esto como las quinas de Tisagrash no, quinas, ¿qué son las quinas? son lamentaciones es una lamentación no un salmo no un canto de alabanza dice, al amasá, al amasá la situación terrible está escapando del hijo que lo quiere matar esto es para cantar o es para lamentarse ¿qué es lo que tiene que decir Alshalom Benó? aparece su hijo Alshalom el adjetivo que lo califica Alshalom como su hijo decir que es su hijo es como decir algo que fuera algo bueno cuando uno dice este es mi hijo yo estoy estoy orgulloso de mi hijo le digo este es mi hijo no, digo este no es mi hijo este es tu hijo uno dice a la esposa mirá lo que está haciendo tu hijo no es mío porque está haciendo algo mal ¿no es cierto? o o el mismo Alshalom le dice mirá lo que están haciendo mirá lo que está haciendo tu pueblo le dice a Moshe cuando hacían un reservo de oro tu pueblo no mi pueblo tu pueblo le dice a Moshe ahí abrimos a aprender a decirle a la esposa ¿no? sí muy bien entonces dice como alcanza decirle así llamando de esta forma dice hay un libro que trae y así trae el libro cuando David está escapando del salón nos cuentan los pajaminos dicen que David Amélez él quería hacer idolatría cuando escapaba de Alshalom ¿no? escapaba ya a la Torah hay un comentarista sobre la Torah en la pereza y escapaba y escapaba y escapaba y escapaba dice que no que como David Amélez va a querer hacer a Boda Sará él le marit aim bilbaz que de si asdicu abriot etadim entonces esto lo hace lo hizo como para que la gente vea como que él quiere hacer a Boda Sará para que toda la gente acepte lo que está pasando vamos a ver por qué va Hushay Arki me costó mucho entender quién era Hushay Arki pensé que era una persona pero dice va Hushay Arki le dice David domarlo viene Hushay Arki y le dice a David ¿quién es Hushay Arki? Hush Hush es sentido es la voz de la conciencia viene Hushay Arki no es una persona es la voz de la conciencia porque Arki es como valor la voz de la conciencia vino a decirle a David ¿qué le dijo? David van a decir que un rey como vos va a ser a Boda Sará un rey como vos va a ser idolatría me sirve David y un rey como yo se puede decir que un rey como yo un rey como yo venga el hijo y lo mate vamos a decir acá que cuando lo percedía a Hushay Arki el hijo de David lo percedía para matarlo y se sabe los que también dijeron que David a Menes quiso ser idolatría entonces vino la voz de la conciencia y le dijo a David un rey como vos va a ser idolatría y David le contestó un rey como yo puede ser que mi hijo me quiera matar Rachi me parece explica Rachi y un brujasir chequemoti argúbeno me u mitraamim al midotay xeratoshborcu benintzach el chamay mitjalel me parecía y se van a decir que un una persona una persona justa como como yo va a decir Rachi aunque va a decir David aunque David no lo dijo así pero eso es lo que va a decir la gente lo dieron un hombre justo rey distrae y ahora el hijo lo quiere matar dice esto está por encima de las cualidades de su cuerpo dice acá va a haber un judul shenshamay para profanar el nombre de ayer que un hijo quiera matar al rey la misera es el hijo no está bien el hijo es tradicional reino tradicional padre pero que lo traicione otro no el hijo dice esto se compara con un rey cabrán allá rea aú be yadí nefesh no me grite mucho no me grite mucho no te grite a mí dice había un rey que era muy meticuloso y tenía un amigo una persona muy querida yo empecé a hablar primero así que no me grite el rey tenía un amigo muy querido pero ese rey era muy muy meticuloso en todo viajaba yamim usman a arrea la ciudad un día de esos le invitó a su amigo a comer el amigo que estaba comiendo se sirvió un poco de sopa y se llevó un poquito de sopa en la mesa al amigo del rey en la comida que el rey me invitó entonces que pasó capaz a mele que al amacén el rey saltó furioso hubo mamacón gazara lámita le decretó la muerte era muy meticuloso bueno dijo era un rey muy capaz cuando el amigo escuchó que lo va a matar cuando vio que lo va a matar agarró agarró toda la fuente de la sopa y la tiró en la mesa y en la ropa de rey y la tiró encima un poquitito de arena con mucho agua y tomé a mele le refiero a la rey que va a hacer ya le decretó la muerte pero ya no la voy a decretar ahora no pese la masé chacita que es esto que hiciste ahora no te alcanzó con que se iba a matar con que se tiraste un poquito de sopa en la mesa no me tiraste a mí también al mead marac gazara se aleja a mitad un poquito de sopa que cayó en la mesa pero desde la muerte y ahora madúa so madúa se 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 facta el col tacna sel alzalajal porque tiraste todo ahora lo que había y no solamente es encima mío también adonía melec el siglo a rea el amigo le dijo señor rey mi señor rey anico oed o marijos yo te quiero tanto y te doy tanto valor yo me preocupé tanto de que vos me vas a matar a mí porque se me cayó un poquito de sopa en la mesa al amigo del rey al querido del rey lo manda a matar le pijas aparte con las arajas te de chete y le jazivato va le argueni por eso te tiré toda la sopa encima ahora ¿quién eres un motivo para matarme? entonces no la gente va a hablar mal de vos que sos un asesino de Kulam la vino este ser aone todos van a entender el castigo que me diste me hajar llego y me panam yo fui tan sinvergüenza como entonces ahora todos van a entender por qué me castigaste de Kajoté de Kaj va David esto es lo mismo que hizo David Amérez hasta Dígüe a Hasid justo del piadoso David ¿qué le dijo a Kajorjú? ni nasti veones co jamur vení rodé pajaray me castigaste me diste un castigo tan grande le dice a Kajorjú que mi propio hijo me corre me persigue para matarme uvené a Dan arruine discutir la gente va a ver que yo soy una persona justa revolví si aludir le harer uleaguía jalila le dije la gente va a ser que me la señora profana tu nombre porque van a decir ¿qué es lo que van a decir? ¿cómo puede ser que una persona tan justa como David Amérez el hijo la gente el Ejli la bola por eso yo muestro al mundo que quiero hacer idolatría uvené a Dan y a Nidu berrosan meombrú ¿qué va a decir la gente ahora? meolam lo haya David Tavik una persona que quiero hacer idolatría no es un hombre justo era un farsante pues eso van a decir y ahora está bien el que a Cazor le mandó al hijo que lo mate ¿por qué? porque no era justo se hizo pasar por justo Sharetkan de Abad Abodá Sará una persona de Abad Abodá Sará por eso no se da a profanar el nombre de la gente que si chamá al Caz escuchá y al Kí amarlo cuando la voz de la conciencia escuchó esto le dijo a David no se falta esto no se falta que hagas esto nadie va a pensar de vos Sharetkan no va a corregirse de acuerdo a tu a lo justo que sos y a lo piadoso que sos todos saben que Alshalom es el hijo de esta mujer que se llama Mahá Bat Melech de Sur la hija del Melech del Rey de Sur que David la caja de Miljamá que ese es de facto David la tomó por esposa cuando fue el botín de guerra cuando David cayó con este pueblo de Hazal a lo darsú se mugín de Ambrú y Casal Cajamín dijeron que el final del que se casa con una mujer hermosa se la tomó de la guerra y la tomó por esposa por la belleza de ella solamente el final de esto es que esta mujer va a a a tener un hijo que se va a revelar que no va a escuchar a los padres por eso van a decir todos este es el hijo que no escucha a los padres del que habla de Torah va a David Amélez de Ambrú de Omer Mismón de David por eso David Amélez hizo un canto Mismón de David Omer Omer Anim Ismor Meyujad Alcáj Sebaraz que mi pena al Salón vení dice yo voy a hacer un canto especial porque escapé de mi hijo al Salón Tején Dazka Besel Audá semedubara al Salón vení y esto es este al Salón es mi hijo Beló Bebenager y no otro hijo exclusivamente este hijo al Salón en el Isacú le pitrón anorá se la bodasará yo no necesito usar ahora esta 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 farsa que quiero hacer idolatría que dé yeló y jale yeló para que no se trajara en el nombre de Allén de Islo allá sea al Salón si no hubiera sido al Salón hubiera sido otro hijo el Abbenager allá Morelí el que me hubiera traicionado hubiera sido otro hijo Nelazah y la dejen la boda abrazará pero como todo está perfectamente perfectamente todo encuadra que este hijo salió así porque era el hijo de la mujer que tomó en la guerra entonces ahora no necesita hacer algo para que no se profane el nombre de él ¿por qué? porque ya le dijeron que de una mujer así van a ser este hijo y está bien entonces ahora él canta ¿por qué? porque fue este hijo y no fue otro el que lo traicionó y él ahora no tuvo que salir a hacer la guerra para aunque en la edad está escrito que nunca hubo hijo se va a morir el hijo se va a morir dejarlo en la Torah nunca hubo ni va a haber así se hace no y él debe entrar nunca va a haber como el que dice la Torah como el que dice la Torah dice que no va a haber va a haber va a haber no ché